Queda una semana para la serie del evento del asedio, y desde aquí vamos a echar un primer vistazo y prepararnos de la mejor forma posible. Vamos a analizar los mapas, las tropas del enemigo y posibles estrategias. Además, si necesitáis una hermandad activa para este nuevo contenido cooperativo, te recomiendo que entres a nuestro Discord, ya que estamos creando nuevas hermandades oficiales y necesitamos miembros activos. Hola ratas, ratones, hola a los de que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Waker Rumble. Vamos a comenzar a leer el post oficial que ha publicado Blizzard hablando de los asedios, siendo este primero, Ventormenta. Y aquí tenemos el post que ha publicado Blizzard, si queréis leerlo por vosotros mismos tenéis el link en la descripción. Prepárate para asediar Ventormenta, ya que tenemos a los tres jefes del asedio. Ventormenta se estableció hace ya más de mil años y constituye el corazón de la alianza, así como una parte muy importante de la historia de Azeroth. Es famosa por sus paredes de piedra blanca y los distintos materiales de sus tejados, que resultan muy llamativos en los diferentes distritos. El 29 de mayo podrás unirte a otro miembro de tu hermandad para enfrentarte al Gerard Marcus Jonathan a las puertas de la tormenta, desafiar a la tabernera Allison en la rosa áurea, y llegar a las manos con el alto señor Bolvar Frodragón en la fortaleza. Jefes del asedio 3, sellos necesarios 90, nivel máximo 22 con un pequeño asterisco, y los niveles mínimos serán Gerard Marcus Jonathan 17-18, Allison la tabernera 18-19 y alto señor Bolvar Frodragón 19-20. Vamos, lo que ya sabíamos. Y como asterisco tenemos que el nivel de los jugadores por encima de 22 se adaptará. Aquí tenemos la agenda, el asedio de Ventormenta estará disponible el 29 de mayo a las 8 de la tarde, hasta el 5 de junio a las 8 de la tarde, pues de la semana siguiente. Y aquí tenemos la rotación junto con la Raid, que la primera será distinta, y una vez pasada esta primera rotación, pasará a asedio, semana libre, Raid, semana libre. Como jefes del asedio tenemos al Gerard Marcus Jonathan. Marcus Jonathan es un general y alto comandante de la defensa de Ventormenta. Lo encontraréis a lomos de su grandioso corcel a las puertas de Ventormenta, dispuesto a todo para garantizar que quien cruce las puertas lo haga en son de paz. Le han avisado que una posible amenaza se cierne sobre Ventormenta, así que ha montado barricadas y he preparado los refuerzos. Como segundo jefe tenemos a Alison la tabernera. Todos los lugareños de Ventormenta adoran a la tabernera Alison, famosa por su hospitalidad, por sus bebidas refrescantes y por su espíritu festivo. Pero no la subestiméis, hará todo lo que esté en su mano para proteger Ventormenta. Y como último jefe tenemos a alto señor Volvar for Dragon. Volvar for Dragon, el venerado Paladin, es el protector de Ventormenta y de la familia real. Volvar se servirá de la verdad y de la virtud de la luz para defender la fortaleza de Ventormenta de todo aquel que atiende contra ella. Y como recompensas tendremos valor. Utiliza el valor para mejorar tu ranura de ejército de oro a diamante. Las ranuras de diamante otorgan más 4 niveles a la mini. El primer boss, General Marcus y Jonathan nos darán 200 puntos de valor. Si derrotamos a Alison la tabernera nos darán un megatomo de líder. Y si derrotamos al alto señor Volvar for Dragon nos darán la ranura sorpresa, que yo la llamé ranura comodín. La ranura sorpresa afectará a la tercera ranura del ejército de un líder. La mini que se coloque ahí activará el bonus de rasgo para conseguir más niveles. Prácticamente todo lo que hice este boss es lo que ya os comenté en el epic de la temporada 6, pero con un pequeño cambio. Hay que corregir una cosita que digo en el vídeo y es esta que dice a continuación. Los jugadores recibirán recompensas la primera vez que superen el asedio cada semana y podrán superarlo solo dos veces más para poder ayudar al resto de compañeros de hermandad. Creo que en el vídeo hago referencia a que podéis jugar el asedio tantas veces como queráis. Pues no, os dará la recompensa en la primera vez que la completéis, obviamente, pero solo podréis jugarlo dos veces más. Una vez vista toda la información del asedio, vamos a ver los mapas y analizar posibles estrategias. Antes de todo, tengo que avisar que las imágenes que me ha proporcionado Blizzard las tenían guardadas como conceptos de los mapas del asedio, por lo que no puedo asegurar que finalmente los mapas que tengamos sean así, pero creo que si hay variaciones van a ser muy mínimas. Ahora va y no tiene nada que ver. En el primer mapa tendremos que luchar contra el general Marcus Jonathan. Podemos ver que habrá una sola torre central, desde la cual tú y tu compañero de hermandad desplegaréis las tropas. A lo largo del recorrido del puente a la ciudad de Ventormenta nos toparemos con tropas defensivas, las cuales son lacayos armados con ballestas. Esta mini es completamente nueva. Aquí podemos ver más en detalle el modelo de la mini. A mi suposición será una mini con rasgos de a distancia, obviamente, con armadura y tanque. No creo que tenga tanta vida como los propios lacayos, ya que siempre las minis a distancia tienen menos vida que su versión de cuerpo a cuerpo, pero seguro que son muy duros de matar. Habrá tres grupos de dos ballesteros cubiertos por muros defendiendo la primera torre. Algo me hace suponer que los ballesteros en los laterales estarán fuera del límite jugable, por lo que no podrán ser atacados por nuestras minis, a no ser que sean tropas a distancia. Esto ya lo hemos visto en varios mapas de la campaña y de las mazmorras, aunque en esas situaciones están en un desnivel o montaña, por lo que puede no ser así. Los que sí que podremos golpear son los dos del carril central. Podemos ver que hay tres menas de oro nada más comenzar. Eso me hace suponer que necesitaremos muchísimo oro para sacar tropas y seguir avanzando. Es una forma sutil de decirnos, preparaos porque os vamos a dar bien duro. Una vez tirada la primera torre, nos encontramos un doble camino, el cual cada uno llega a una torre distinta y defendidas por un grupo de cuatro ballesteros, cubiertos por otra muralla, los cuales tendremos que derrotar si queremos hacernos con el control de esas dos minas de oro extra que tienen. No sé si estos ballesteros, una vez derrotados, volverán a reaparecer. Si lo hacen, van a ser un verdadero quebradero de cabeza, ya que con la vida que seguramente tendrán, nos van a recapturar muy fácilmente las torres y vamos a tener que desplegar tropas constantemente para defenderlas. Sinceramente no creo que ese sea el caso, ya que no hay un camino por el cual ellos puedan venir. Entenderéis esto más adelante. Y finalmente llegamos al jefe del primer nivel, el cual esté defendido por la parte posterior por otros dos ballesteros más. Desconozco si este jefe, aparte de tener armadura y seguramente muchísima vida, tenga alguna habilidad especial a tener en cuenta. Dejadme en comentarios si sabéis qué poderes tiene. Una vez derrotado, entraremos en Ventormenta y pasaremos al segundo jefe, la cual es jefa, ya que es Allison la tabernera. En este nivel podemos ver que hay tres caminos nada más empezar. Un carril central con dos menas de oro que se dividen en dos, uno para cada torre del enemigo y un carril lateral más a cada lado. En este nivel, a priori no hay tropas defensivas como hemos visto en el anterior, pero estoy completamente seguro que vendrán refuerzos a echarnos a patadas de la taberna. Como podemos ver, a los laterales hay entradas luminosas por las cuales se desplegarán tropas de forma periódica para defender el nivel. No sé si los colores que tienen las puertas pueden ser una pista sobre qué tropas saldrán. Y si nos fijamos, podemos ver un pequeño easter egg, ya que en la taberna está el juego de Hearthstone en una repisa y algunas partidas empezadas en las mesas. Una vez conquistadas ambas torres, el camino de cada una de ellas se dividirá en dos, siendo uno de ellos el camino hasta el jefe y el otro hacia una mena de oro. Pero mucho cuidado, ya que el camino del oro tampoco es seguro, ya que si nos fijamos bien, cada camino está marcado con un dibujo en la alfombra, con una puerta un poquito más adelante, pudiendo ser una pista sobre qué tropas pueden salir de ahí. En un primer vistazo, lo que me hace pensar es que el muslo de pollo es Hogger y la llama es una pilomántica, pero en tema del oro no tendría ningún sentido. Así que dejadme en comentarios vuestra teoría. ¿Pueden ser minis nuevas? ¿Veremos una especie de tanque corpulente rotón y un mago de fuego? Una vez derrotada a Hearthstone, seguiremos avanzando hasta el corazón de Ventormenta, en donde lucharemos contra el último jefe, Alto Señor Bolvar Fordragon. Este nivel es algo más complejo. Tenemos una zona de despliegue que se divide en cuatro carriles, teniendo los dos centrales con una mena de oro cada uno y los dos laterales con una torre y un poco más adelante otra torre y otras dos menas de oro. Si nos fijamos, en este mapa conceptual podremos ver unas marcas de letras. Si a mí me preguntan, son marcas por las cuales van a salir tropas enemigas para defender el último bastión de Ventormenta, pudiendo ser tropas que van a atacar nuestra propia torre central o incluso a posicionarse al otro lado de las murallas que hay en la zona central. Si conseguimos hacernos el control de todo el nivel, llegaremos al jefe final, el cual no estará solo ya que tendrá a dos guardianes junto a él, como si fueran su mano derecha e izquierda. Serán dos soldados extremadamente fuertes y con muchísima vida. Son minis completamente nuevas. Aquí os dejo el concept art para que podáis verlos en más detalle. Van a ser muy duros de derrotar, pero no será tan sencillo acabar con ellos, ya que detrás suyo tienen dos puertas de las cuales saldrán tropas que les harán apoyo, tanto a ellas como al jefe. Si conseguimos derrotarles, solo nos quedará a Polvar para completar el asedio, pero al igual que hemos visto antes, tendremos una gran puerta detrás suya marcada con una letra. No sé si también saldrán tropas a ayudarle. Algo me dice que va a ser muy difícil este nivel, y ya ni hablar de la zona del techo, que supuestamente también está marcado. Este jefe, por lo que hemos visto en el post, es un paladín por el que usará magia de sanación y tendrá daño tanto físico como elemental. Vamos, un dolor de huevos. Y ahora bien, ¿qué estrategia yo recomiendo? Es difícil sacar unas estrategias utilizando solo unas imágenes conceptuales de los niveles del asedio, pero bueno, os voy a decir lo que yo recomiendo. Al ser cooperativo, una de las opciones más cómodas para completarlo es utilizar muchísimo daño elemental, y ahí entra en juego el Geralt Dracisad. Junto con su Faculté Líder, los enemigos cercanos reciben un 50% más de daño elemental, utilizando el famoso dúo con Chamán para picar armadura a Dracisad y que sea un poquito más tanque, y teniendo una piromante y un despierto de llamas para derrotar a todos los lacayos. Tendremos muchísimo daño tanto en cuerpo a cuerpo como distancia, teniendo la posibilidad también de atacar a tropas aéreas. Aparte, tendremos en este ejército elemental de tierra para distraer a los Ballesteros y a las torres para que Dracisad y su ejército puedan avanzar sin problemas. Os preguntaréis por qué llevo al minero y burlar a la muerte. El minero lo llevaremos porque el ejército es un poquito caro y bastantes menas de oro en el mapa. Y burlar a la muerte lo llevaremos en el supuesto que nuestro rival lo lance Bomba Viva, pero Bomba Viva suele lanzarlo el rival cuando juntas muchísimas tropas en un mismo sitio. Y claro, con Dracisad solo no va a haber muchísimas tropas. O sí. Ya hemos dicho que este evento es cooperativo, por lo que el otro líder que vamos a llevar junto con Dracisad es Tyrion Vadin, el mejor healer de todo el juego. Aunque llevemos a Dracisad junto al chamán para curarle y darle ese efecto de con armadura, pues siempre viene bien un extra de vida. Y ahí entra en juego Tyrion con su combo con lacayos y Nova Sagrada. El objetivo principal de esta combinación de dos líderes es combinar el daño abrumador que tiene Dracisad y el soporte y el tanqueo que tiene Tyrion Vadin. Si conseguimos juntar tanto Tyrion con su curación los lacayos que hacen cobertura de escudo con Nova Sagrada por si nos lanzan algún hechizo y encima de Dracisad que va a ir limpiando y tirando torres, vamos a pasarnos todo el asedio como si fuera un paseo. Llevaremos con ambos líderes la piromántica porque nos va a venir extremadamente bien para limpiar los enemigos y el elemental de tierra para distraer a torres y demás. Obviamente habrá muchísimas más estrategias con otros líderes como puede ser Ren junto con Gárgola y Draco en combinación con Talnos y ese mazo de full hechizos. Pero yo os traigo este en especial porque me parece mucho más sólido y más coherente. Os recuerdo que estaremos el miércoles 29 de mayo el día que salgan los asedios en directo tanto en Youtube como en Twitch links en la descripción donde estaremos probando esta estrategia y muchísimas más. Y otra cosa que me acabo de acordar es que hace muchísimo que no hacemos sorteos y ya va tocando uno. Así que muy atentos el 29 de mayo que vamos a hacer un señor sorteo en directo. Y dime ¿qué te parecen los mapas del asedio? ¿Son muy fáciles de hacer o van a ser un verdadero infierno? ¿Y el ejército que os presento ¿os parece viable? ¿Tienes algún otro pensado? Déjalo en la cajita de comentarios. Y poquito más si ha llegado a esta parte del vídeo muchísimas gracias. Campanita like y comentario si te ha gustado y te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo el link para poder jugar en PC que es como juego y grabo yo los vídeos y el link de la comunidad española de Discord que ya somos más de mil y pico personas pero es que siempre falta lo más importante y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.